La corte me llama y aunque no quiera escuchar, ahí voy I'm gonna live, tira, fue el estilete, I'm gone Y si la envidia le ataca al corazón, mate a esa perra Si algo obstruye sus planes, contagie se degradece Si algo pelle y lo agobia, no hay mal que por bien no venga Cuide sus pensamientos, su debilidad